Una vez que les dispare, nice. ¿Qué es esto? Examinar. Un sillón con aspecto muy cómodo. Te dan ganas de acomodarte, relajarte y hacer confidencias a quien ande por ahí. Una mesa de centro, sobria y elegante. Hay una nota con la misma palabra escrita por todas partes. Matar, 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 matar. Ah. Oh. Listo. Esto también parece estar bueno, pero todavía no me lo voy a cascar. Ok. Oh. Me gusta. Me gusta, pero me han hecho daño. O sea que hacemos esto y le hacemos un criticazo. Nice. What the fuck? Matamos, matamos, matamos. Uy, esa arma es buenísima. Ay, no. Ah, estaba tan bonito. Zaz. 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 Oh. ¿Qué es esto? Un extraño arco de piedra. Siento que me está hablando. Mantente con vida. No me digas que es un jefe. ¿Qué? Zaz. Ah. Eso lo explica todo. Abajo. Para abajo. Para abajo. Como vayas a pintar a no brinquirnos. ¿Y este lugar qué es? Hola, me llamo. Parece. Es diferente. Soy un muñeco de nieve. Ah. Casi me caigo. Casi caigo. Ay, Dios. ¿Por qué somos tan de dioses? Soy un dios. Soy un dios de hombre. Soy un dios de nieve. Ah. El conserje. Nos vemos de nuevo. Ya, cuidado, cuidado, cuidado. No. No. Ok. Ah. Ja, ja, ja. Hola. Soy otra. Hola, señores. ¿Qué tal? Bienvenidos a este videíto. No, mentira. Bienvenidos a este directo. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Empezamos de nuevo. Me despido. Chao. Hola, señores. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que la pasen muy bien el día de hoy. Así como yo me lo voy a pasar seguramente. Estamos. Bueno, no es un video. O sí. O no. O sí. O no. O sí. O no. O sí. O estoy en un directo. Estoy en directo y no se sabe en dónde. Puede ser. Pero. Por favor, ayúdenme y pongan en los comentarios dónde nos hemos quedado el anterior. Porque obviamente lo voy a leer justo ahora. Justo ahora. Porque estoy en directo. Y ahora mismo. Bueno, no me acuerdo la verdad. Es bien dónde nos hemos quedado. Sí recuerdo haber visto a una vallenota gigante. Sí recuerdo haber enfrentado otra vez al conserje. Me ha partido en seis. Y ahora es hora de comenzar de cero nuevamente. Bueno, de cero, cero no. Porque miren cómo hemos estado recolectando ítems, cosas, armas a lo largo de todos estos capítulos. Que por cierto, si quieres verlos desde el principio te voy a dejar por acá, por algún lado. O si no, entra a mi canal. Vea las listas de reproducción. Y entre muchas listas que hay, sobre todo de Terraria. Porque es el juego que más he subido contenido a YouTube. También está la lista de Dead Cells. Entonces vamos a empezar con el Células Muertas. Y espero que esta vez salga muy God. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? A ver, les voy a poner un poquito en contexto. Les voy a contar un poco cómo vamos a jugar el día de hoy. A explorar a full, 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 full en el Células Muertas. A ver si encontramos cosas chidas. Creo que he estado explorando este lugar antes. Tal vez al final del video anterior me puse a explorar por acá. ¿What? ¿Listo? 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 Muy bien. Lo que vamos a hacer el día de hoy es explorar un montón. Explorar cada rincón. No me importa que tardemos seis horas, siete horas. Aunque no creo que tardemos seis, siete horas. Porque la anterior pensé que estábamos dos horas. Y estábamos apenas una hora y cuarto. Pero, bueno. La idea es explorar un montón. Conseguir buenas armas. Conseguir armas nuevas también. Y esta vez sí pienso matar al conserje. Mi objetivo en este video es matar al conserje. Si no se consigue, quiero que le des dislike. Y compartas este video en el Twitter más rancio y asqueroso que encuentres. Apenas abrir Twitter. Uy, casi me cascan. Para que me funen. Porque como funen de todo. Digan que no sé jugar. O que mientras juego me estoy pajeando. No sé. Y para que me funen. Y ya está. Y terminaré esto de una vez. Pero solo si no mato al conserje. Si lo mato. Quiero que le digan a Alex el capo. Que quiero jugar con él. Cualquier juego. Lo que sea. Pero quiero jugar con él. Así que. Hicimos un trato. Lo han escuchado. Entonces. Es como si hubieran firmado ese contrato. Ahora sí. Vamos a continuar con el Dead Cells. Vamos. Fast. 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 Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Estoy perfecto. Ya me he curado. Bueno. Más o menos. Me he curado en realidad ya. De el esguice que tenía. De tobillo. Pero. Aún estoy en fisioterapia. Uy. Qué rico se ha visto eso. Entonces. Ya va a acabar muy pronto. Acabará. Literalmente. Ay. En tres días. Porque mañana no tengo oficios. Es en días hábiles. O sea. De lunes a viernes. Pero. Ya estoy muy bien. Ya me siento mucho mejor. Y cuando acabe. Seguramente me voy a sentir. Aún mejor. Ya voy a volver a. A jugar. Y tal. Y además. Ya voy a poder salir. Hacer mis cositas. Afuera del castillo. No quiero saber nada de esto. Y obviamente. También voy a tener más tiempo. Para poder grabar. Editar. Y esas cosas. Porque como he estado con eso. Tenía que hacer ejercicios. En la mañana. En la noche. Y también ir al fisio. A mediodía. Más o menos. Entonces. Ahí es donde se iba. Muy buena parte de mi tiempo. Uy. Por acá. Así de fácil. Nene. Se destruye. A esa. Más rana asquerosa. Sas. Sas. Y además. Estoy feliz. No solo por eso. Sino porque. No les voy a contar. Les voy a contar. Si este video llega. A 10 mil likes. Que no creo. Por eso no les voy a contar nada. Listo. Vamos a explorar. Ahora sí. ¿Qué es esto? Ah bueno. Es el invernadero. Casi digo. Santuario. Vámonos. No quiero saber nada de este lugar. Bueno. Sí quisiera. Pero ahora. Me voy a enfocar. En explorar primero. Y luego ya vamos a. Donde el conserje. Ok. 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 Esta arma debe ser. Bueno. De hecho. Esta arma ya la he usado con el conserje. En la segunda vez que lo he intentado matar. Pero me ha afunado. Aún así es muy buena. Esa vez creo que. Me ha. Me ha destrozado. Me ha matado. Porque básicamente soy un pichón. Nada más. Ya. Listo. Uy. Que sad. Uy Dios. Qué mal. No me tengo que comer tanto daño. En realidad. Porque mi poción es buena. Mi poción es literalmente Jesucristo. Ahora mismo. Pero puede ser mejor. Puede pasar de Jesucristo. A Jehová. Sa. Sa. Uy. Oh. Qué deliciosa chuleta. Ahorita vamos a ver. A ver. Eh. Quiero ver. Cómo aplica. Ok. Ahora sí ya volvió. Perdona. What? Ahora sí. Por fin. Perdón. Perdón. No se puede interrumpir con un ataque enemigo. Ok. O sea que sí o sí. Vamos a. Pegar. No importa que nos peguen antes. El segundo y tercer golpe son críticos. O sea que el primero. Hacemos un ataque normal. Tranquilito. Pero el segundo y el tercero son críticos. Cien por cien. Este normalito. Como ven. Eh. Ahora será. El tercero o segundo ataque. A un enemigo solamente. O será. Digamos. Pego aquí uno. Este sí o sí es crítico. Este también. Y ahora este es normal. Este es crítico. Este es crítico. Este es crítico. Ah bueno. Sí es así. Primero este es normal. Por eso es color azul. Este de acá es normal. Podemos cancelarlo. A ver. Hacemos esto. Luego avanzamos. Luego otra vez hacemos esto. Luego avanzamos. Y hacemos esto y avanzamos. Y nunca aplicamos el crítico. Pero si hacemos. Sa. 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 Hacemos críticas. ¿Qué me das? ¿Qué es eso? No me gusta. Chao. Ah pero. Reciclar. 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 Sa. Ahí no. ¿Listo? ¿Estás? Ahí. Listo. Muy bien. O no. O no. ¿Puedo? A ver. Intenta. No, no puedo. ¿Estás? What the fuck? Lo mato así y ya está. Oh. Me ha dado algo. ¿Una gemita? Mil de oro. What the fuck? What? Por confiado. Esto me da un golpecito. ¿Y qué más me da? A ver. Siempre olvido leer esta cosa antes de usarla. Está muy frasco. Nada más. No me da nada más. Así que lo voy a botar y apenas vea algo nuevo. O mejor. Paseo de los condenados. Que también está interesante. Pero no lo vamos a ver ahora. Primero explorar. Después explorar. Y el último explorar. Esto es nuevo. Barricada. Estas son las cartas que nos ha dado la anterior la ballena. Ahora seguramente ya la tenemos disponible para usarla. Es interesante esta carta. Porque te puede tocar cosas buenas. Cosas que son activas. Cosas que son pasivas. Y bueno. De más. No hay mucho más que contar. Bueno. De hecho sí hay mucho. Pero me da pojera. Y no sé mucho sobre esa carta. Vamos a ver el TP. Aquí ya hemos explorado todo. Arriba falta. ¿Sabes? Vámonos hasta arriba. Ahí. ¿Sabes? Muy bien. Este. Esta cosa que parece un frasco de vida. La voy a botar. No me sirve. ¿Por qué aquí no hay nadie? Oh. Un pichón. Sam. A ver. Hola. No hay nadie. Alcantarillas tóxicas. No quiero ir ahí tampoco. Vámonos. Oh Dios santo. He esperado este momento. El montón. Señores y señoras. Hemos encontrado. El. Bioma corrupto. ¿Qué es el bioma corrupto? Es. Una parte. Del juego de Terraria. Porque. Porque siempre cuando hablo de algún juego. Digo. El juego de. El juego de. Hablando del juego de. En el juego. Es una parte de Terraria. Y por si no lo sabían. Sobre todo si juegan Dead Cells. O si juegan Terraria. Y no lo sabían tampoco. Han hecho una colaboración. Hace tiempo. En realidad. No solamente con este juego. Sino con varios. En el volumen 2. De Dead Cells. Si es que no estoy mal. Que se llama. All to get. O algo así. No recuerdo muy bien. Lo voy a poner por acá. Porque soy un pichón. Y me olvido súper rápido. Pero. En ese crossover. Han añadido. Este ítem de Terraria. Que vamos a ver a continuación. Un bonita espada. ¿Por qué la dejarían dentro de este monstruo gigantesco? Es la mejor manera de que te la roben. Hace que te preguntes. ¡Spa! Quien la encuentra. Se la queda. Exactamente. Nos la agarramos. La ponemos. En este lugar. Así. Y ahora tenemos. Tenemos. La furia de estrellas. ¿Verdad? Sí. Furia estelar. Se llama acá. Pero también conocida como la furia de estrellas. Y es básicamente un arma muy buena al inicio de Terraria. A ver. No estoy haciendo una guía de Terraria ahora mismo. Así que mejor me callo y sigo jugando. Ya se han ido 15 espectadores. Porque si lo olvidaron estoy en directo ahora mismo. ¿Sabes? ¿Qué más? ¿A dónde voy? El mapa se ve así. Aquí no quiero ir. Acá no. Acá. Es el paseo de los condenados. No. ¿Verdad? Alcantarillas tóxicas. No. Afuera del castillo. No. Aquí. A ver. Podríamos probar ir a las alcantarillas tóxicas. Vamos a las alcantarillas tóxicas. Ya que no nos han tocado las almenas. Creo que ese es el lugar donde podemos pelear. O donde podemos ir más rápido y más fácil contra el conserje. Como no podemos ir. Vamos a las alcantarillas. No hemos perdido mucha. Bueno. Hemos perdido vida de hecho. Pero ahorita nos vamos a curar. No sé qué pasará si nos curamos. A ver. Bueno. Aquí debe decir. ¿No? A ver. A ver. Para no hacernos daño. Porque si no nos morimos. Si no estamos atentos. Aquí dice. Barricada 1. Causa 104 de daño. Jugar. Ganas indefinidamente 78 de salud de bonificación. Pasiva. Cada parada que realices con éxito te da 16 de salud de bonificación durante 15 segundos. Parada se refiere a parar algún ataque con el casco. Digo con el casco. No. Perdón. Con. Con el escudo. ¿Verdad? Ok. Entonces no voy a poder usar muy bien la pasiva. Descartar. Elimina. Elimina toda salud de bonificación en curso e inflige daño en función de la calidad. Perdón. De la cantidad que se haya eliminado. Ok. Es muy bueno. Pero. A ver. De hecho. Podríamos eliminarlo una vez que se gaste en alguno de estos lugares. Porque así nos baja vida. Pero también nos curamos sin gastar nuestra poción. Así que estaría nice. A ver. Esto sí o sí. 100%. Perfecto. A este pana le compramos. A ver. Algo de mutación de supervivencia. Negromancia. Recupera salud máxima tras matar a un enemigo. Este efecto aumenta con la salud máxima de la víctima. Y se reduce al acercarte a tu salud completa. Las paradas. No. Las paradas. No. Bloqueo. No. Tampoco. Entonces esto. 100%. Nos curamos. Vamos a seguir. A las alcantarillas. Esto es el juego. A. Esto es lo que hace. Está precioso. Está precioso. Se ve muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. O sea. Bonito. 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 Esto está goto. Esto está goto. Esto está goto. Me ha hecho daño. Ya no quiero esta arma. No me sirve. O sea. O sea. Ok. What the fuck? What? Ah. Es que hay eso. Ok. Eso está muy OP. En este juego. En terroría también. Pero. Luego va decaendo. Supongo que aquí igual no. Habrán almas mejores seguramente. No creo que esto sea lo más chetado. Pues me enveneno. Puchito. Bueno. Ya sabemos que hay un pichón. ¿Se llama pichón? O por si. Pincho de carne. He leído pichón de carne. Ríanse conmigo. No los escucho. Ok. Muy bien. Buen chico. ¿Qué? Sa. 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 Ok. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Mi cerebro. Ah. No me. A ver. Hace sangrar. Las víctimas arden al morir. Es que en vez de. Puede ser. A ver. ¿Cuánto daño hace? Esto hace 323 en el máximo. 202 así. Pero es que hace bastante daño. Aunque esto es espada de sangre. 3. Hace 216 de DPS. Y creo que es mucho más rápido. Que esto. A ver. Al final. Hacen casi la misma cantidad de DPS. Porque esto hace más daño. Y esto debe hacer menos daño. Pero más rápido. Lo bueno de esto es que las víctimas arden al morir. A ver. Vamos a. Vamos a usar esto. He dicho. Creo. Que hace un momento. Que. Iba a usar esa arma. Hasta pelear contra el conserje. Pero mentí. Ay Dios santo. What the fuck? He hecho el dash. No te creo. Me he dicho a mí mismo. No te creo. Táctica. Super high level. Supervivencia. Supervivencia. Táctica. Tática. 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 Ni modo. No tengo más. Ay Dios santo. Dios santo. Dios santo. Dios santo. Eres un cerdo, ven Porque corres Se ha desaparecido Vámonos ¿Otra vez? No, no puedo Un día de estos Los voy a matar Casi me matan Ok, listo Ok, muy bien Pasamos por acá, hemos vuelto al mismo lugar Vamos por este Ladito, ¿sabes? Por arriba no hay nada A ver, aquí No hay nada, no se podía ver Desde abajo Listo, lo bueno es que los hago quemar un poquito Chas, ¿te quemas? Chas, ¿qué diablos? Te quemas, te quemas Te quemas, te quemas, te quemas Este fan ya ni le voy a hablar Porque Ella no me cae Me he enojado Oh ¿He buggeado el juego? No creo, ¿no? What the fuck What the fuck A ver Vamos a comer Vamos a tomar esto ¡Sas! ¡No, no quería tos! Listo Listo Listo, vámonos Por acá no quería Pero bueno Ok 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 Ok, listo Ya está Perfecto Nice Oh, nice No me quiero caer A esa agua contaminada Hola Hola Patricio Ese era Patricio Salúdenlo Bueno, ya no pueden Ya está muerto Chao Chao Esto es una Lápida No, no, no Parece que era bastante Sólida antes De que la echaran abajo Eso es lo de las ratas ¿No? Ya le he ido eso Vamos Listo, por acá no hay nada Aquí hay un pichón Casi digo otra cosa No sé por qué iba a decir esa otra cosa No lo voy a decir porque estoy en directo Y me pueden banear, por si lo olvidaron Ok Ok Oh, una cosa Esto Una cajita Hola señor No me sirvas Pero esto es nice Era que recicle la otra arma Soy un pichonazo Aquí no Bueno, el pollo está bien Mejor que esta cosa sí está Vamos a hacer esto El pollo además es facherito Me gusta como camina Oh no, hubiera comprado algo mejor Mentira Vámonos 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 Que te permite tepearte O algo así Porque aquí no hay nada Y si no hay nada ¿Cómo salgo? Aquí está Me envenené ¿Por qué no le pegas? Ok Abajo no sé qué ha pasado No le he pegado Ok Ok Ay no Ya vamos hasta abajo Luego volvemos Seguramente abajo No se puede Ni modo Hola 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 No quiero saber nada ¿Vos eres? Chao Toma 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 Chao Señora Señora Ay no quiero No quiero No quiero Bombas Pero si quiero En realidad Hola Oh que deliciosa chuleta Esto A ver Tengo amuleto de zafiros El daño de proyectiles Se reduce en un 75% Y esto quema Me gusta eso Ah Pero no nos vayamos Por favor De la escena del crimen Necesito reciclar esto Hay que recuperar dinero Listo Economía fina Zas Zas What Zas A ver Por acá Oh what the fuck No te envenenes Es un pichonazo Zas Ay pero Mejor 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 Por acá Tan 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 No hay nada He estragado He estragado daño para nada Hola A ver aquí, otro elite Elite, 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 elite Ya, listo ¿Por qué no le das a estos? Ok 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 Así lo hacemos muy fast Le Me ha dado No, creo que no Pensé que me ha pegado A ver Amuleto de topacios Menos 5 de daño recibido Envenena a los enemigos que te hieren Los ataques de impacto hacia abajo No, no me gusta No me gusta Pero hay que reciclarlo Reciclar Aquí que hay Aquí que hay Explosivo de escarcha Oh, yo lo quiero En vez de La verdad No sé qué dejar ¿Qué dejo? ¿La furia estelar? ¿O La katana sangrienta? No sé cómo se llama Encuestas, rápido Ha ganado La Katana sangrienta Ya, listo, esa Créanme Si estoy en directo Es que no me gusta A ver Vamos a usar esto Como sabios Oh, Dios santo A ver Más arriba Vámonos rápido Esto me puede servir No Ay, Dios Casi me muero Por hacer eso Vámonos 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 Vivos 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 Hace tiempo Estaba forzando Mucho mi voz Para que suene Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Como, 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 no sé Como, no sé Yo pensaba que una voz Más aguda Era más familiar Más amigable Pero me he cansado Me destrozaba la garganta Yo creo que Tampoco importa mucho, ¿no? Al final La cosa es Divertida Es detener No importa con qué voz Así que voy a usar Mi verdadera voz Que es Esta de acá Muy bien, señores Vamos a A ver al coleccionista Vamos a Seguir Poniendo células En el frasco de salud 4 Para tener curación Al máximo Vamos a ver ahora Las mutaciones Creo que Una mutación De frente Sí me vendría muy bien Ya que vamos a regenerar Una pequeña cantidad En el caso Créanme Así hablo De verdad Y ahora sí Vamos a jugar Normal y en serio Y en directo Muy importante Ok Ahora sí Lo he hecho Todo al revés Era primero Q Y luego Curarse Ahora tengo que Gastar vida Ah, no me Oh, Dios Qué hack Qué hacker Qué no Catalizador 1 Pasiva Al usar ataques Cuerpo a cuerpo Envenenas a los enemigos Perfecto Porque tengo la furia esterada Descartar Ah, bueno Creo que esto también O sea Aquí no hay armas como Magia Cuerpo a cuerpo No sé Trampa o algo así Si no son armas De mutación O sea De mutación O que estoy hablando Armas Tácticas Armas No sé Puede ser de supervivencia O también De no me acuerdo Brutalidad Exactamente eso Lo he leído en el chat Como estamos en directo El chat me ayuda a veces Vamos a Los enemigos del canos Pierden todo el daño Prolongado Acumulado Y reciben el daño Restante de esos efectos Oh Nice 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 Al menos Hello Ah y por cierto Este video Seguramente no lo voy a editar Así que Digo Este directo No lo voy a editar Obviamente Porque Como es un directo Dura muchas Muchas horas Y me da floje editarlo Así que mejor Lo subo tal cual No lo puedo subir Con el chat Tristemente Ok Dios santo Como he pegado Ok Ahí no Ahí no era Ven Muy bien Muy bien Ok Muy bien Perfecto Irjillo Muy bien Me voy al chile Potaxio Ta 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 Potaxio ¿Eso sigue de moda? ¿Eso sigue dando risa? ¿O ya no? Sa 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 Ay Dios santo Nunca encontró Ah Está dashiando A ver Dasha Eso Dios No te creo Me van a matar Listo Un que va Un que va Ah no 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 Ese botón de reciclar Es muy troll Estoy triste Muchachos Ya no me sale La che Sa Ay What the fuck A ver Estoy trolleando mucho Listo He dejado de trollear He llegado para nada Hola 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 ¿Me ha hecho daño a ese pichón? O he esquivado simplemente What? A ver A ver Atacame ahora Hace buen daño también La escarcha de hielo A nivel 3 Me acuerdo que yo tenía una escarcha Pero era nivel 1 Y no hacía mucho daño Literalmente solo servía para congelar Y nada más Para matar No tanto Ahora sí sirve Ahora sí siento que sirve un montonazo A ver Con esto La verdad Sí nos sirve mucho esto A ver Ah ok Me he confundido Pero sé que no he explorado bien esa zona ¿Estás? Ok A ver voy a probar algo ¡Se han ido allá los perros! Ni modo No puedo Esto me acuerdo que el anterior Me he muerto por Querer ver que era esto Ahora ya lo puedo ver Pero se Mata primero a los enemigos cercanos Ok Ok Ay dios Se ha muerto ¿Con qué se ha muerto? Ay Te da Bros Esto es tu god Ay ¿Qué es esto? Es que a cualquiera Me sirve Me sirve Me importa Quiero esto Quiero esto Quiero esto Quiero esto Es que los dos Me sirven Esto también es tu god A ver Hay que leer No se confunden Evita los escudos Y causa un 50% De daño Base a los enemigos cercanos También inflige 109 de rps De choque Alrededor del objetivo Durante 3 segundos 75 de daño Por golpes Por la espalda Sin color Se aplica El nivel más alto 15% De Daño 70% De daño A un objetivo Aturdido Y lanza una granada 66 de daño Lanza una granada De Bros Yo quiero Yo Yo quiero Adiós Colaboración de Terraria Nunca más Te voy a volver A ver Seguramente Rico Que delicatessen Como diría Mi Buen hombre Chocas Esto es Confiere 45 Esto la verdad Me sirve Sobre todo Para los jefes Para tanquear El Conserje Contra El pollo La verdad Es O sea El pollo Contra el conserje Este huevito Que está aquí La E Esto Esto que ven acá Esto Esto No le sirve mucho Así que Esto está Mucho mejor Que el anterior Poyuelo Vamos a ver esto Hola Toma 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 Uy dios 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 No me importa Que me hagas daño Soy god Soy god Es que soy dios Soy dios Soy dios de la tierra Soy dios Ah Pensé que me iba a cascar No eres dios Te vas a morir Cállense He leído un comentario Perdón Estoy en directo Listo Hemos matado a 800 mil 344 mil 286 Habitantes del planeta Células muertas Y es momento De volver A la Realidad A ver He visto algo acá ¿Qué es esto? Ah Esto es lo de los Ah Es lo que me ha troleado Hace rato Eran los Esos pibes Que parecen fantasmas Tienes que activar Esa torre Y Oh dios Oh dios Santo Oh dios Esto es un orgasmo Para mi ¿Creen que me Desmoneticen O me bajen A más Digo Bueno Bajarnos Y no que me lo pongan Más 18 Este video Solamente Digo Este directo Este directo Solamente por decir Ah Dios Dios Ay ¿Por qué Esto es tan God y poderoso Y nunca lo he visto Antes? Bueno si lo he visto Pero no en este nivel ¿Cómo puedo pasar A ese lugar? Por favor Quiero esa rosa Me está viendo Y me gusta Es una rosa muy bonita Quiero regalársela A la chica que me gusta No hay nada Ni modo ¿Por qué no hay nada? Quiero encontrar El lugar Para matarme Al jefe De una vez A ver Si no me están dando Es porque El jefe tiene miedo Así de fácil El jefe tiene miedo Que lo mate Y no quiere Que encuentre Su casa Ah Se me llena Que me caigo Listo Listo Brutalidad No Ahora si Tactica Super high level Ya A ver Que quería Ah Eh Listo Tenemos vida Chiquete 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 Oh Dios No puedo ir ahí Oh Dios Oh Dios Otra vez Ja Dios es que estoy Brutalidad No ¿Por qué he hecho eso? No soy God Soy un pato He visto La calaverita abajo Y he dicho Oh si esto es bueno Pero me he acordado Espera Porque no tengo Armas de brutalidad ¿Qué es esto? Dinero No se que era Pero lo he roto Tal vez No tenía que romperlo Supervivencia El desnudo Otra vez Virita 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 Uy Dios Lo derrito Creo que el juego Me ha dicho Ya Matalo Tienes que matar Si no lo matas Al conserje Eres un pato Y por eso Me han dado Esta arma Tangot Seguramente Vámonos Al inframundo Listo Puente negro Vámonos Quería ver Que había Al otro lado Tal vez había algo Ay que macana Ya A ver Que me daba Ah si me daba Envenenamiento Y algo más La cartita Vamos a usarla Esto es bueno En realidad El otro también era bueno Era que no lo use O sea Era que no lo gaste Pero ni modo A ver Que más me puede dar Igual no me hace daño Aquí parece Así que Ah Estás recargando A ver Y me da Previsión Evita las primeras fuentes De daño que recibas Este efecto Te recargará Te recarga Tras matar Ah Este efecto Se recarga Tras matar A ocho enemigos Perdón No sé leer Descartar Te vuelves inmune A todas las fuentes De daño Durante dos Segundos Ok Ya regresados Tristemente Esto creo que me gusta A ver Vamos a dejarlo así Ponemos nuestras células En el frasco Agarramos algo Para nuestra clase Instinto de cazador Si está cerca De una habilidad Colocada No tengo habilidades Que se puedan colocar Así que ni modo Las bajas a distancia Reducen No Si no hay enemigos Cerca de ti What the fuck Que asco De cosas Fe ciega No me sirve Los golpes críticos Ok Esto si me interesa Es lo único Que he visto Que servía Nos curamos El cáncer Si era que fuera Tan fácil La verdad Y ya estaría Si mato No Si mato No ¿Cuál si mato? Ya lo voy a matar ¿Qué han dicho? Hola papu Lalalalalalalalalalalalalalalalalala Ven, ven, ven Ay no, aquí Retrocedemos, retrocedemos Te congelo Te lo explico Me voy, me voy, me voy rápido Te vuelvo a congelar, te lo vuelvo a explicar Te vuelvo a congelar, te vuelvo a explicar esto Te explico como va Terraria Hola que tal, te cuento como va Ay dios santo Ok, estoy esquivando Got, pero no se confíen Oh, Dios 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 ¿Por qué soy tan pro? Eso ya es inmune, ¿no? Ya A ver, no pasa nada Ya tengo otra vez la cosa de Bueno, no pasa nada tampoco Ok Uy, no, me ha tocado Me ha tocado la Anastasia ¡Y lo mato! ¡Y lo has roto! Hemos hecho historia el día de hoy El gordo, el feo y el malo Un millón de cositas A ver, primero dinero Dinero, 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 a mi solo me importa el dinero Muy bien Espada de luz resistente 5 Got, pero no me gusta Lo mío está mucho mejor Artefacto desconocido A ver, interesante Me gusta cómo invoca o cómo aprende las cosas Es súper facha Esta runa permanente Esta runa permanente te permite acceder al desafío diario Sea las de los prisioneros Ok Esto es para El pedernal Debe ser un arma seguramente Y des Desjareta 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 Dora B No, mentira, estoy bromeando No Habrá alguno que le ha dado ansiedad Y ya se ha ido Esto la verdad Tengo buenas cosas en realidad Me han tocado muy buenas cosas Por explorar Y por hacerles caso a ustedes Mi chatcito Mi chatcito No, yo no les voy a decir chat jamás Yo les digo Pichones Y para los que Se suscriben Tanto en Bueno Para los que se suscriben Yo les digo Papus Bros Pana Crack Precioso Preciosa Nene Nena Papuchín Papuchona Y nada más Bueno bros A ver A ver No tengo nada por acá No tengo Retaco Has llegado hasta aquí con vida Si Bueno Ya me entiendes Soy el herrero El herrero Dios Que bueno Trabajo con el coleccionista De la puerta De al lado Ok Así que si tienes células Podré mejorar tu equipo Muy bien Un 0% de los objetos Encontrados Serán de calidad Más Bloqueado Bloqueado Células O sea Ya Pongo células Y ya está Listo Muy bien Y ahora aquí está El coleccionista No tengo células Para ti Muchachón Así que me voy Y no más Este papu Voy a agarrar Yo creo que algo Bueno No tengo nada En realidad Restablecer muchas Mutaciones Ay no Esto no Solo puedo llevar 3 Si solo puedo llevar 3 Ok Está bien Tampoco me quejo Vamos a cambiar Esta cosita de acá Porque ya no nos sirve Y ahora tenemos otra vez El envenenamiento Creo que no hay más Cartas nuevas No solamente son eso Me sirve La verdad Está muy goto Nos curamos Nos curamos el cáncer Exploramos abajo No podemos subir Volvemos arriba Exploramos este lugar Volvemos a explorar Pueblo de pilotes Muy bien Pueblo de pilotes Es algo nuevo ya Nunca he visto ese pueblo Ni siquiera el nombre Santuarios fracturados Tenemos 2 opciones Y yo creo que la mejor opción Es dejar hasta acá Este directo Directo No es un directo Obviamente Los que se han creído Que sea un directo Suscríbanse Y denle like Y no se Hatenme por Comentarios Y ya está Nos vemos papus Espero que les haya gustado Este capítulo Me ha gustado un montón Me ha pasado nada Y además Me ha parecido muy muy cortito O sea son 40 minutos Estoy viendo en la grabación Y seguramente van a ser los 41 Perdón 43 minutos Que suba Porque no voy a editar ese video Me da flojera Y además No creo que he hecho muchas pausas Y muchos errores He estado tranquilito Nice Así que Vamos a dejarlo hasta acá La siguiente Vamos a elegir En qué puerta Vamos a entrar Para que nos Digo para Para poder Seguir progresando En el juego Espero elegir la correcta O la que sea mejor No sé si habrá Alguna puerta peor Mejor no sé No lo sé Díjenlo en los comentarios Pero Bueno No voy a dar más vueltas Me despido Ha sido un placer estar con ustedes El día de hoy En este directo Falso Los que hayan interactuado En los comentarios Como si fuera un directo real Son gods Son muy gods Los quiero Nos vemos Compartan el video Con algún amigo Suscríbanse Que es muy importante Solo El 3% Literalmente El 3% Son las 3 mil personas Que se han suscrito Y el otro Y el otro 97% Son las otras 97 mil personas Que no sean suscritas Así que Suscríbanse No sean malos Los quiero un montón Nos vemos Y Pásenla nice No sean malos No sean malos